Se los garcho todito. Mira este cabrón. Me dieron con un rifle, marico. Yo me acuerdo que yo tenía un poco de bala. Me dieron con un rifle, marico. Yo me acuerdo que yo tenía un poco de bala. Y ahora no tengo ni una. Mierda, me mató un solo tiro, marico. ¡Dios! Me mató otra vez. Lo maté. Ahí vuelve a aparecer. Me monté un techo y le voy a empezar a disparar con el rifle. Mira está del lado mío. Mierda, rico. Mierda, vaso escaso. ¿Quién te dio, bazooka? Ay, marica. Ahí viene. Coño, su madre, me caí del techo. Qué mierda, rico. Qué inútil. ¿Te mataste? ¿Te mataste? Casi. Cabrón, rico. No, no, no. Lo maté. Voy a subir al techo. Ah, pero no te caigas, Juan. No, barico. Es que es una cagada. Ahí se asoma otra vez. Coño de su madre. Lo maté. Ahí viene otra vez. Coño, la madre, me dio en el coco. Voy a subir al techo. Tengo que comprar grana, rico. Tengo que comprar grana, barico. Poco. Lo tengo aquí al lado mío Mátate Lo que puedo hacer es cubrir con el rifle Ahí viene, no No le pego Me maté La bala de rifle automática no falla Y ahí viene otro jugador Cuño su madre Qué huevona No lo maté Pero si le cayó el buenito va a su casa Logro disparar Lo maté Le queda una raya de vida Marico estoy en el techo todavía Lo maté ¿Dónde estás metido? Marico no tengo muchas balas Ya Tengo que darle con el ejemplo nada más Marico porque al final no me alcanzan las balas ¿Qué no la repariciste? ¿Qué no la repariciste? ¿Qué equipo dónde están las mierdas estas? Van a joder Puta Madre Mierda Casi lo mata Uy me explote yo mismo Maldita sea Qué pendejo Qué mierda Ahí viene el mío Está destruyendo las cajas Está entrando para acá Marico Qué granada ese cabrón Tengo que montarme en el techo volando Cúbreme ahí Quedan cinco nada más Marico Me estoy montando en el techo Y ahí viene No Marico Ahí viene Dispárale y yo le abro fuego Me mató Con el rifle Lo mataste Cuántas alfaldas te quedan Marico estoy temblando ¿Cómo lo hacía? Tiene el techo buggeado Coño yo también Me buggeé Yo también Marico que eso Paso es la única forma que me muevo Yo también Es como si me hubiera quedado sin internet Qué loco Coño a la madre Vamos a perder ¿Y por qué? No sé Parece que nos quedamos sin internet No porque estamos hablando y nos juguemos Explotó algo Explotó algo Ah no hubo un error porque nos mataron a todos Si verdad Se murieron todito Yo no me morí ¿Tú te muriste? No Se murió un gentío El que se viene es el carajo Ah mira Ve lo que dicen en el comentario ¿Qué estás diciendo? Hacker ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Alguien está jodiendo? ¿Alguien está jodiendo? ¿Alguien está jodiendo? ¿Alguien está jodiendo? No lo sé ¿Pero no estás jodiendo lo que dicen ahí? Si marico No entiendo 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 Todo se murieron marico No entiendo No entiendo No puedo mover Tampoco Mira los comentarios Es un error del juego Ah ¿Qué estás jodiendo la vaina? No me voy a salir No sé Madre Ya se le quitó No marico Todos se están muriendo marico Todos se están muriendo Estoy caminando pero No tengo ni armas ni nada Ya tampoco Tengo una granada de fuego ¿Y la puedes lanzar? No Vamos a salir ¿Qué está pasando? Dicen ahí la gente Quedan 3 minutos para que se acabe la partida ¿Qué va a ocurrir? Es que igualito Todo estaba afectado Qué mierda Estoy en el cielo Estoy en el cielo Un lagazo error con error ¿Viste la vaina? Me he llegado con error No, no, yo me salí ya Ya me salí Estoy volando con explosiones Me huevo, no he buggeado Marico, que vaina tan horrible Hacker, stop, dice ¿Qué me parece? Como eso de hacker ¿Será real o en qué? Alguien que le consiguen bugar el juego Marico, asesinaron a todo el mundo. Y yo sigo en pie. Ya no tengo la granada de fuego. Voy a salir, que mierda. Bien, sí. Tengo blindaje. Bote por sacar a A. Voy a salir. 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 Gracias por ver el video